Y el party empezó solo entre tú y yo en mi habitación Haciendo el amor y sintiendo tu calor Llevarte a las estrellas él no lo hace como yo, como yo Ponte en nota, vamos pa' mi casa, él es palomo, suéltalo en banda Él no lo hace como yo, ni te toca como yo, nunca será mejor que yo Déjate llevar para las estrellas, que yo te trataré mejor que una dulcella Yo sé que a ti te gusta cuando yo te agarro, y te lo hago en el carro Apaga la luz o prende una vela, fíjate en mi cama que no es sorpresa De que la quiere el huevo de fresa, hay tiempo coge tu cabela No le denuncie que tú tenés buena mano, él es palomo a tu mente en la mano Yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí, tengo el rocío a los palillos Yo, tú sabes, aquí, palomoquemiso.net No somos paquete, no somos músicos, somos un coño Es más caro, es chaval, es latino y los menores saben ¿Tú sabes cómo es? Téalo ahí, dejo también Quiero llevarte conmigo, besándome hasta París El pari empezó, solo entre tú y yo Llevarte a las estrellas, se lo hace como yo, como yo Hoy vamos a amanecer, esta noche en mi cama Te lo voy a hacer, hasta que el sol salga Tú sabes, mujer, que tú me prendes en llamas No te hagas la sangre, porque tu cuerpo llama Yo sé que te voy a mangar, cero bella, mami yo te voy a robar En esta vuelta no te va a salvar, el tigre de Villamella te va a sofocar Te hagas pa' que este tu fulano no me llega No bebo nubo, solo remis en mi mesa Echa pa' acá, a él no le demente Yo tengo lo mío, pregúntale a mi gente Yo tengo lo mío, pregúntale a mi habitación Haciendo el amor, escondiendo, en mi habitación Haciendo el amor, escondiendo tu calor DJ Cavalli, alofokenmusic.net El pari empezó, solo entre tú y yo En mi habitación Haciendo el amor y escondiendo tu calor Llevarte a las estrellas Haciendo no sé como yo Como yo Oh, oh, oh Ah, ah